que vamos a seguir buscando ese bienestar general. Y bueno, ahora con un toque muy de Claudia, porque creo que pone también muchas cosas en la agenda que a lo mejor Andrés Manuel no las tenía, lo que quiere decir que como país estamos evolucionando. Claudia marca que se van a extender los horarios en las escuelas públicas para tener educación física y para tener educación artística. También marca que va a haber más apoyo a los deportistas de alto rendimiento, que se va a consolidar la Agencia Espacial Mexicana, que vamos a tener un auto eléctrico a bajo costo producido en México. Todo eso que te está hablando que sí ya estamos entrando a una segunda fase, que la primera tuvo mucho éxito porque fue sacar a mucha gente de la pobreza, fue dejar un país muy echado para adelante con condiciones pues mucho mejores de las que lo encontró Andrés Manuel a pesar de la pandemia y a pesar de que decían que iba a suceder un montón de cosas que jamás pasaron. Y ahora pues ya está más enfocado el país en consolidar un sistema educativo más fuerte, en tener un desarrollo tecnológico, en el aprovechamiento del litio, seguir con los trenes, ¿no? Y obviamente esto te marca que pues sí estamos en otro momento histórico. También me parece un logro así histórico, no solo porque justamente marca algo que era impensable a lo mejor hace 10 años, sino porque representa que hay un avance dentro de la misma sociedad mexicana en cómo ve la figura de la mujer. Y bueno, a lo mejor a mí no me corresponde decirlo porque evidentemente no soy mujer, pero pues lo que ha sufrido la mujer mexicana no es cualquier cosa. Somos un país que tenía una marca de machismo muy metida, que teníamos ciertos tratos muy diferenciados entre el hombre y la mujer y que ahora nuestra presidenta pues sea mujer sí representa ese cambio de la sociedad. Es una nueva era. O sea, si Andrés Manuel empezó esta construcción de la nueva política mexicana, esta nueva forma de acercarse al pueblo para generar decisiones, pues Claudia desde su llegada y desde que pues justamente sea mujer marca también una agenda distinta, ¿no? Es un simbolismo muy fuerte y cómo todavía llega con, acompañada de todos los pueblos indígenas y de mujeres de los pueblos indígenas. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Hola, Alex. Bienvenido. Pues encantado de estar aquí como siempre y listo para platicar de los temas del segundo piso de la corte. De la 4T. Pues ya está sucediendo, ¿no? Esto ya sucedió. Ahí hay un par de puntos que quisiera abordar contigo, pero ¿estarás de acuerdo conmigo? La empatía que hoy las nuevas generaciones sienten con sus autoridades es más que evidente, ¿no? Sí, claro, y me sorprende mucho cómo lo abordas y creo que es correcto. O sea, incluso en Morena el logo oficial son letras minúsculas, ¿no? Todas. Todo es Morena en minúsculas. Ajá. Se supone que esto fue porque precisamente desde ahí es como que nadie es más que nadie dentro del movimiento. Entiendo. Muchas veces lo dijo el mismo Andrés Manuel, que no había cargos sino encargos y eso era lo importante. Entonces, pues sí, yo creo que hay una cercanía lo cual permite hablar de tú y también me parece bueno porque finalmente es romper ciertos paradigmas del político inalcanzable, del político que estaba en un pedestal muy arriba del pueblo y no del político que pues tiene esa cercanía con la gente, que es lo que ha marcado esta nueva etapa en la política mexicana con Morena y con Andrés Manuel. Imagínese usted, tuvimos un presidente que tenían que decirle su alteza serenísima. Así es. Imagínese usted. Ya después le platicaré una historia que me sucedió cuando me tocó asistir a una primera rueda de prensa de cierto personaje que llegó a la gubernatura hace algunos años en el Estado de México y que se acostumbraba en el tema durante la campaña, se acostumbró mucho que los medios de comunicación se refirieran a él por su nombre de pila, ¿no? Entonces, no le voy a decir quién es, pero su nombre empieza con Enrique y termina con Peña Nieto. Y cuando dio la primera rueda de prensa ante los medios de comunicación, pues muchos de los compañeros de los medios se quedaron con esa referencia, ¿no? Pues todo el mundo le decía Enrique durante la campaña. Entonces, la primera pregunta o una de las primeras preguntas, para no caer en inconsistencias, fue de un compañero de la prensa que le dijo, bueno, con micrófono en mano, Enrique, ¿cuál será parte de tus primeros trabajos de gobierno? Entonces, él con una cara, pues, de enojo le dijo, este, gobernador, por favor. Entonces, le da un tono ahí muy riguroso, pues, que cada quien tiene todo el derecho de exigir como mejor que quieres que te digan, pero es esto, ¿no? Que a lo que me refiero, hay un tema de empatía que está promovido por los propios líderes, que al menos a mí me gusta mucho, y que yo creo que es clara referencia de aquel que se hace llamar el primer mexicano, o la primera mexicana en este caso, ¿no? Como en el Estado de México tenemos a la primera mexiquense, que sería la gobernadora, o en los municipios, el primer toluqueño, o el primer metepequense, sinacantepeense, pues, es aquel que está al frente de los mandatos oficiales de la administración pública, y cuando tienes ese nivel de cercanía con todos los demás, que es con el pueblo, pues, yo creo que sucede esta mística de encuentro del pueblo con los gobernantes. Como siempre debió suceder, Adrián, ¿crees tú, entonces, que ahora que ya sucede este proceso de transición, es como Andrés Manuel López Obrador lo decía, que hay una perspectiva de consolidación de la 4T y, como tal, un gobierno del pueblo? Sí, lo creo completamente. El día primero, que fue la toma de protesta de Claudia, estuvimos ahí en el Zócalo y ella tiene un discurso, es más, la ceremonia que envuelve la toma del bastón de mando y su presentación ante el pueblo de México ya como presidenta, pues, está llena de simbolismos y está llena de, pues, ciertas cosas que dejó el legado de Andrés Manuel, esa cercanía dentro de esos 100 puntos que dice como compromisos, pues, marca que va a seguir siendo un gobierno de mucho territorio. Incluso al día siguiente se va a Acapulco y en los 100 compromisos dice que, pues, los fines de semana va a ir visitando todos los estados de la república para así tener esa cercanía y esa, pues, más bien no perder justamente esta cercanía con la población y estar presente en todo el territorio, que no se vea como ese gobierno apartado de la realidad, como el del personaje que acabas de mencionar, que iba con mil personas del estado mayor presidencial a donde quiera que se presentaba y, pues, finalmente seguir marcando eso, ¿no? Que este gobierno es para todos, pero, pues, también es, marca al pueblo como posición central dentro de las acciones que va a mantener hacia, bueno, de gobierno en estos seis años. Me gusta esa parte donde tienes un gobernante que no se siente a la realeza, ¿no? Así es. Que coloca, sí, la preponderancia de la investidura que hay que poner de manifiesto, pero que la investidura va acompañada de una exigencia de ponerte antes que todo. O sea, antes en el sentido de primero los que más lo necesitan y después estás tú, ¿no? Como máxima autoridad. No, incluso parte de un precepto zapatista que es mandar obedeciendo, ¿no? Y justamente esa es la idea. Eso es algo que se retoma también en Morena y tiene que ver con estas luchas de izquierda de hace mucho tiempo. Bueno, ahorita también lo que dices es de la realeza, ¿no? Que había mucha gente infartada porque no vino el rey de España a la toma de protesta. Digo, también dentro de los 100 compromisos está claro, ¿no? Que no nos vamos a someter a potencias extranjeras. Repito que va a haber la cercanía con el pueblo, que se va a seguir los principios de no robar, no traicionar y no mentir. Y que obviamente, pues, te repito, se va a seguir teniendo esa línea de por el bien de todos, primero los pobres, que vamos a seguir buscando ese bienestar general, ¿no? Y bueno, ahora con un toque muy de Claudia, porque creo que pone también muchas cosas en la agenda que a lo mejor Andrés Manuel no las tenía. Lo que quiere decir que como país estamos evolucionando. Claudia marca que va a haber, se van a extender los horarios en las escuelas públicas para tener educación física y para tener educación artística. También marca que va a haber más apoyo a los deportistas de alto rendimiento, que se va a consolidar la Agencia Espacial Mexicana, que vamos a tener un auto eléctrico a bajo costo producido en México, ¿no? Todo eso que te está hablando, que sí ya estamos entrando a una segunda fase, que la primera tuvo mucho éxito porque fue sacar a mucha gente de la pobreza, fue dejar un país muy echado para adelante, con condiciones, pues, mucho mejores de las que lo encontró Andrés Manuel, a pesar de la pandemia y a pesar de que decían que iba a suceder un montón de cosas que jamás pasaron. Y ahora, pues, ya está más enfocado el país en consolidar un sistema educativo más fuerte, en tener un desarrollo tecnológico, en el aprovechamiento del litio, seguir con los trenes, ¿no? Y obviamente esto te marca que, pues, sí estamos en otro momento histórico, porque nos había pasado que antes cada sexenio marcaba una gente completamente distinta a la anterior y no de continuidad. Incluso dentro de los mismos partidos. Así es. Sí, por ejemplo, de Fox a Calderón cambia todo, ¿no? Parecen hasta de partidos distintos, ¿no? Así es. Y bueno, y Peña Nieto, por ejemplo, sus compromisos firmados ante notario que no valieron de nada, ¿no? Acá Claudia retoma ciertos compromisos que Andrés Manuel sí no pudo cumplir y los vuelve a poner dentro de la gente. Eso le... también le gana una serie de críticas a Claudia Sheinbaum, que de hecho contestó ayer o hoy porque, pues, quieren que desmarque, que se deslinde completamente Andrés Manuel López Obrador y de la figura presidencial que él representó. Y ella responde en términos muy generales diciendo, bueno, ¿cómo nos vamos a... ¿cómo me voy a deslindar si somos parte del mismo movimiento? Sí, y es el movimiento que los llevó a la presidencia y ha sido muy claro desde el principio. Nuestros objetivos dentro del plan de lucha del partido y nuestros objetivos de ser un país que realmente genera un desarrollo para todos, pues han estado ahí. Entonces, ¿por qué marcar una agenda distinta? Si incluso Andrés Manuel ciertas cosas que llevaba el gobierno de Enrique Peña Nieto les dio continuidad. El tema del tren interurbano fue un proyecto de gobiernos prístas, pero Andrés Manuel pone en la agenda también que necesitamos retomar el que haya trenes en el país, ¿no? Trenes de pasajeros sobre todo. Así es. Y bueno, le da continuidad a ese tren y Claudia va a iniciar otros, el México Pachuca, México Querétaro ya por ahí va, va a continuar con el Tren Maya. Entonces, sí va a tener esa continuidad que es lógica porque sí tenemos una agenda de desarrollo y aparte tenemos un programa que fue construido por todas y todos. O sea, tuvimos muchísimos foros en todo el país. Por lo menos tuvimos 300 cada fin de semana para esta construcción del proyecto de la nación. ¿Se escuchó la gente, Adrián? Sí, en estos foros eran muy bonitos porque llevábamos, por ejemplo, un tema. De repente era, digamos, pueblos indígenas y llegábamos a la comunidad, la convocábamos a que fuera a participar y a lo mejor exponíamos un poco los motivos y ya de ahí la gente tomaba el micrófono y había quien hacía su relatoría de cuáles eran las propuestas. Estas se mandaron al Instituto de Formación Política. De ahí una serie de intelectuales dentro de nuestro partido también fue retomándolas y dándoles forma y luego se ven proyectadas en el proyecto de nación que se genera para el candidato que fuera ganador de la encuesta en ese entonces. Ya cuando llega Claudia se retoman estos foros y todavía se les da un impulso mayor y se genera un proyecto de nación todavía mucho más completo, pero donde sí se escuchó a la población. O sea, no se hizo en oficinas con el alto empresariado, con los políticos para beneficiar ciertos intereses, sino que se hizo con el apoyo de todos los mexicanos y las mexicanas. Platicamos con Adrián Barreto, delegado estatal de Morena, un recurrente visitante de estos espacios informativos y quien comparte con nosotros este momento dentro de su agenda, un tema que siempre le agradeceré porque siempre que lo invitamos siempre nos da el espacio. Adrián, muchas gracias. Sobre todo en estos momentos en donde es necesario poner de manifiesto lo que sucede con la 4T, esto que ya está en curso, ya vimos una toma de protesta cargada de simbolismos, con un discurso sumamente emotivo, con una presidenta evolucionando este paso de alta exigencia para todas las naciones, pero que también coloca a México como la nación de esta geografía, de esta parte geográfica, también de vanguardia, porque es la primera nación que tiene a una mujer al frente de presidencia. Y eso también me parece un logro así histórico, no solo porque justamente marca algo que era impensable a lo mejor hace 10 años, sino porque representa que hay un avance dentro de la misma sociedad mexicana en cómo ve la figura de la mujer. Y bueno, a lo mejor a mí no me corresponde decirlo porque evidentemente no soy mujer, pero pues lo que ha sufrido la mujer mexicana no es cualquier cosa, somos un país que tenía una marca de machismo muy metida, que teníamos ciertos tratos muy diferenciados entre el hombre y la mujer y que ahora nuestra presidenta sea mujer sí representa ese cambio de la sociedad. Es una nueva era, o sea, si Andrés Manuel empezó esta construcción de la nueva política mexicana, esta nueva forma de acercarse al pueblo para generar decisiones, pues Claudia desde su llegada y desde que justamente sea mujer marca también una agenda distinta. Es un simbolismo muy fuerte y cómo todavía llega acompañada de todos los pueblos indígenas y de mujeres de los pueblos indígenas, que creo que ahí también se tiene una deuda histórica y que justamente es de lo que ya también se visibiliza, porque antes a lo mejor lo sabíamos, pero no estaba dentro de una agenda política. Ahora no solo está, sino que es lo que va marcando los pasos dentro de esta agenda política. Ahí se desprende, ¿no? El arrancar con el primer minuto del mes de octubre, que es ya cuando se instituye esta administración, con un programa también insignia, que es el acompañar ahora con un programa social a las mujeres de 60 a 64, como este preámbulo para acompañarlas un poquito antes de que entren a la Beca Universal de Adultos Mayores. Así es, y bueno, justamente este programa que ya empiezan los registros en este mes marca que las mujeres de 62 a 64 van a ser las primeras beneficiarias, ya después avanzará de 60 a 62, pero en pueblos indígenas sí va a ser ya... Universal. Universal. Justamente de 60 a 64 ya todas las mujeres podrán disfrutar de este beneficio, que también hay que ser muy claros. Otra de las críticas que nos han hecho es que los programas sociales son una forma de mantener cierta clientela política, ¿no? Sin darse cuenta lo que impacta en la vida de las personas que reciben este programa, ¿no? Así es. Y de hecho, ahí sí quisiera que abordáramos un par de historias, Adrián, sobre el nivel de beneficio que significan los programas sociales que han sido muy criticados de una parte de la sociedad. Dicen que Morena está regalando el dinero, que van a desestructurar nuestra economía, que van a empeñar nuestro futuro económico como nación. ¿Hay razón de estar nerviosos por estos apoyos sociales? No, no lo creo. Finalmente, pues decían muchas cosas, ¿no? Dijeron que íbamos a pasar a un dólar de 30 pesos, que Andrés Manuel se iba a reelegir, que iba a haber un caos generalizado, que no iba a haber inversión extranjera, ¿no? Y todo eso ha sido un mito, todo eso se ha caído. Andrés Manuel ha sido, según la derecha, el dictador, pues yo diría más corto de la historia, ¿no? Y que más ha respetado mandatos democráticos. En cuanto a los programas sociales, pues también lo decían, que era para mantener a la población, pero realmente la estadística lo marca, ¿no? Ahorita del 100% de gente que salió de la pobreza que han sido, con las mediciones oficiales que se tienen ahorita, eran más de 5 millones y se espera que lleguen a más de 10 o cerca de 10, solo el 13% de la población sale de la pobreza gracias a un programa social. Más del 70% sale de la pobreza gracias a que se dignificó al trabajador y se aumentó el salario mínimo, lo cual tiene un efecto también muy grande. ¿Qué quiere decir? Que para salir de la pobreza no era que la gente no trabajara o que fuera floja, era que no había condiciones para remunerarlo de una manera digna. Así es. Entonces, el programa social es una forma de redistribución, sí, que ayuda y ataca ciertos problemas específicos. Por ejemplo, en el tema de los jóvenes que estudiaban la preparatoria. En la preparatoria era donde había más abandono, donde más gente desertaba y pues se incorporaba un mercado laboral, a lo mejor ganando el mínimo, porque tenía que elegir entre estudiar o trabajar para poder aportar algo al hogar. No era porque el joven no quisiera estudiar o fuera flojo o estuviera en conductas antisociales. Con el programa de darles becas de manera universal, pues se abate mucho ese rezago. Los niños, bueno, los jóvenes, terminan sus estudios y eso les permite tener mejores condiciones también de empleo y como ahora el salario mínimo es mayor, pues también lo que aporten a sus hogares es mayor, ¿no? Entonces, sí genera condiciones de bienestar generalizadas, al contrario de lo que dice la derecha, ¿no? Ellos decían muy claramente que manteníamos a Olga Sánchez, pues México es el país con mayor índice de personas empleadas, creo que solo atrás de Japón, México es el país que más trabaja por, que más horas trabaja por habitante y aparte, pues creo que no hace más falta que salir a la calle y ver las dinámicas del mexicano para saber que no somos ningunos flojos, el problema es por qué si se trabajaba tanto seguíamos inmersos en una pobreza tan dolorosa y bueno, la respuesta está ahí, no había salarios dignos, no se atacaban problemas específicos, se criminalizaba al joven, los adultos mayores estaban en un abandono dolorosísimo, ¿no? Entonces, los programas sociales, repito, han venido a ser un paliativo ante todas estas políticas que habían dejado a la población en una indefensión total, el mismo tema, repito, del adulto mayor, ¿no? ¿Quién estaría en desacuerdo de darle un apoyo a un adulto mayor que ha trabajado toda la vida y que ya los 65 debería de estar más enfocado en disfrutar su vejez que en buscar qué hacer, ¿no? Bueno, en buscar el sustento para comer, el del día a día, o lo que hacían muchos, ¿no? Y digo, lo digo con mucho respeto porque sé que muchos adultos mayores siguen en esa actividad, pero muchos estaban de cerillitos en los supermercados, era lo que encontraban, o de repente los veías a muchos pidiendo dinero en la calle, ese tipo de situaciones que pues te dolían y no había una política clara mexicana para atacar esos sectores, ¿no? Así es. El mismo tema de los jóvenes, la población de 18 a 30 años era donde más había desempleo y luego acababas una carrera y no te podías involucrar en el mercado laboral porque no tenías experiencia y como no tenías experiencia pues no te contrataban lo cual generaba un círculo vicioso y esta pobreza estructural, Adrián, la pobreza estructural que es el verdadero efecto negativo de la sociedad mexicana, el verdadero motivo por el cual pues el pobre sigue siendo pobre, ¿no? y el que no tiene para comer hoy pues no tiene para comer mañana aunque no quiera porque también ha corrido como reguero de pólvora una apreciación que a mí me parece sumamente grosera dentro de pues las nuevas épocas en donde dicen que el pobre es pobre porque quiere y solamente dice aquello a mí me parece me parece hacer que solamente lo dice aquella persona que no conoce la verdadera pobreza, la pobreza dolorosa, la pobreza estructural, la pobreza que te mantiene pobre porque porque así naciste pobre. Así es y porque justamente tú lo acabas de decir eran círculos viciosos, no era estructural, si tú nacías en la sierra de Oaxaca y tenías la escuela primaria dos horas y aún así conseguías sacar la primaria y luego la secundaria la tenías a tres horas y aún así lo conseguías y luego ya la prepa te quedaba cuatro, ¿no? ¿Cómo ibas a salir de ese tema? y es algo que también marca Claudia, Claudia marca ahorita dentro de sus compromisos un apoyo enorme a la educación que creo que es lo que va a marcar este sexenio, ¿no? Porque se tienen que dar las condiciones para que justamente la pobreza deje de ser la condicionante de la gente que nace en ciertas geografías, ¿no? Así es. Y esto que tú dices del pobre es pobre porque quiere justamente también hace de un privilegio, ¿no? O sea, no es lo mismo y lo voy a platicar aquí, no sé si ya lo había platicado antes, pero a mí me tocó estar en la entrega de becas para los estudiantes de preparatoria y me tocó entregar, no voy a decir el nombre de la prepa para no herir sus susceptibilidades, pero en una de las prepas más céntricas de Toluca. y los niños veían la beca como algo, sí un beneficio, pero no era un beneficio a lo mejor que les fuera a determinar si estudiaban o no. Al mismo tiempo me dio dar esta misma beca en una de las comunidades rurales más olvidadas de Toluca y ahí cuando llevamos esa beca los niños estaban felices porque evidentemente eso sí marcaba el que ellos pudieran seguir estudiando la prepa que ya no tenían que irse como era tradición a descargar bultos en la central de abastos a este híjole hacían todos los trabajos más pesados y de los que requerían más esfuerzo físico y menos remunerados y con 15 a 18 años entonces ya tener una beca que garantizara que cada dos meses iban a tener un pequeño aporte a su hogar pues les facilitaba estas condiciones y aún así había maestros que iban y me reclamaban que por qué se les daba que ellos tenían un hijo en el TEC de Monterrey y que por qué a él no si él sí le había costado y a mí se me hacía una indolencia horrible y eso es parte de cómo ha manejado un gran sector de la población que responde más a intereses de privilegio y de derecha este tipo de apoyos como si fuera un tipo de regalo y no una política pública que lo que busque es mejorar las condiciones de la sociedad en general romper con ese círculo vicioso sacar a los pobres de este pues de esta pobreza estructural que les evita salir adelante y desconocer lo que al pueblo mexicano de verdad le duele y que venimos arrastrando históricamente y que nos conviene quizá muchas veces ni siquiera voltear a ver Adrián sí incluso había palabras muy utilizadas para muy despectivas para referirse a esta población el indio el naco el gato el chairo también lo están incluyendo ahí últimamente últimamente y era una forma despectiva de referirse a quien era menos favorecido económicamente y las condiciones en los últimos sexenios imagínate este número cada mes en los sexenios anteriores entraban cien mil personas a la pobreza o sea lejos de salir cada vez más pobres cada vez más pobres y en el sexenio de Andrés Manuel cada mes salían cien mil pobres de esa condición y ahora cerrando números los que comentabas y caminando hacia los 10 millones de pobres saliendo de la pobreza pues más dolorosa de nuestras naciones por ahí veía uno de los mensajes ya ves que en el facebook no en youtube cuando pasan las mañaneras o cuando pasan los eventos oficiales que también es otra de las formas de comunicación de la 4T los comentarios que aparecen ahí a un costado de la gente que está viendo la transmisión y me llamó mucho la atención uno de los miles que son difíciles de leer porque no paran de aparecer pero uno me llamó la atención y tuve que ahí moverle para poderlo leer de nuevo y decía algo así como gracias a la 4T ya no vivo en la calle y eso habla de una persona que ha mejorado su estilo de vida que tiene ahora sí un estado de bienestar gracias a esos programas de alcance social sí y ahora viene con Claudia habla de un millón de viviendas y por ahí caminando para los jóvenes así es con viviendas que vas a ir vas a poder pagar con renta sí tú vas a pagar tu renta y se va a ir abonando al costo total de la vivienda un millón de viviendas populares pues significa también un cambio en otra de las cosas que más nos duele a los jóvenes y a los mexicanos que ahorita el acceso a la vivienda pues es limitadísimo así es que es otro de los grandes efectos negativos de interpretación que existen en esta generación que dicen que los jóvenes de hoy no tienen casa porque no quieren porque los abuelos sí que tuvieron y más de una muchas ocasiones aquí en México esta riqueza patrimonial que se fue creando en tiempos donde México era diferente donde el estilo de vida era distinto y evidentemente la posibilidad de comprar un terreno o incluso construir una casa pues es completamente distinto al que se han heredado estas generaciones estas generaciones no tienen casa no porque no quieran sino porque así les tocó el escenario público así es por ejemplo digamos que un joven que gana diez mil pesos al mes quiera adquirir una vivienda que en promedio digamos esté en un millón de pesos aquí en en esta zona y digamos que eso ya más bien en en Toluca y en las afueras en las zonas donde se están generando estas viviendas pues tendría que trabajar más o menos diez años ocho años sin gastarse nada de su salario sin gastar un peso para poder adquirir la vivienda para pasajes para comida y para vestidos o sea tendría que trabajar estrictamente para pagarse esa casa lo cual es imposible hablando que que el trabajador promedio del IMSS gana catorce mil quince mil pesos creo pues también tendría que trabajar muchos años sin gastar nada para poder tener acceso a esa vivienda eso es lo que va a cambiar y obviamente ahorita hay ciertas medidas que se tienen que tomar para combatir esa inflación que es una inflación también que atenta contra los derechos mismos de las personas a tener esa casa digna a tener un espacio donde desarrollarse donde poder tener familia donde poder tener pues tu espacio y del otro lado te venden la idea de este como les dicen nómadas no nómadas sin tener un lugar al que pertenecer donde estar eso te hace libre y la verdad es que se me hace un discurso muy mal intencionado no porque de entrada pues al mexicano no solamente le gusta pertenecer sino que forma parte de nuestro ADN tener esta esencia de pertenencia un lugar a donde volver y un lugar al que llamarle hogar si justamente y bueno como mexicanos nosotros sabemos que la familia ocupa un punto central ahorita el hecho de que muchos jóvenes incluso no quieran tener hijos tiene que ver con esta falta de oportunidades o sea si tenemos un mundo que tiene muchos problemas pero también tenemos una falta de oportunidades generales para tener esa vivienda digna un empleo bien pagado y hasta seguridad social que ahorita ya cada vez es más difícil generar antigüedad en una empresa y poder tener ese futuro digamos asegurado que si tenían muchos de nuestros padres o nuestros abuelos así es ahora estas dinámicas han cambiado pero el chiste es que pues podamos recuperar y poder seguir haciendo comunidad poder seguir creciendo bien otra vez regresando a los 100 puntos de la doctora Claudia y ya dicen uno de los puntos que los migrantes son héroes porque se van abandonan todo y aportan con ese dinero que ganan del otro lado pues a la economía mexicana y a sus familias así es pero la gran realidad es que casi nadie le gusta migrar o sea la migración es un efecto que va de la mano con la falta de oportunidades de este lado lo que queremos es crear las oportunidades de este lado y yo creo que es a lo que vamos a atender otra vez los 100 puntos de Claudia se me hicieron magníficos yo creo que retoma por ahí el tema de seguridad que es un gran pendiente de Andrés Manuel retoma el tema de Ayotzinapa que es un gran pendiente de Andrés Manuel pero de ahí en fuera casi todo tiene que ver con un desarrollo de la sociedad que es como bueno ya sacamos a muchos de la pobreza esto funcionó no lo vamos a quitar vamos a seguir con todos los programas los vamos a fortalecer pero ahora vamos a meterle estos otros vamos a meter las becas para todas las infancias vamos a meter las viviendas vamos a meter la educación vamos a crear más prepas públicas vamos a crear más universidades ella habla de las de Ciudad de México la Rosario Castellano si no me acuerdo como se llama la otra que se van a hacer nacionales así como ya fue la Benito Juárez aquí en Temaya nada más hay una Benito Juárez donde muchos mucha gente de esas localidades ha estudiado y ahí se dan ciencias de la salud enfermería medicina etcétera bueno pues ya no se tienen que desplazar hasta acá ya no enfrentan ese examen de admisión tan riguroso que hay en la UAM por ejemplo y están saliendo ya médicos enfermeras con toda la preparación y originarios de esos pueblos porque ella también dice vamos a tener un programa de salud súper ambicioso se van a contratar 20 mil médicos enfermeras para dar consultas en las casas de los adultos mayores se van a crear las farmacias del bienestar que ahora al lado del banco del bienestar va a haber farmacia del bienestar porque también fue otra crítica que no había medicamentos etcétera bueno quien podría estar en contra de eso si al final es llevar ese bienestar a la población acercarlo y que el gobierno no sea ese ente del que platicábamos al inicio ese ente superior que la gente tiene que ir a buscar sino que el gobierno realmente como es y debe de servir para el beneficio del pueblo salga de sus oficinas encuentra a la gente busque donde está la necesidad y la atienda y eso permita esa vida mejor escucho el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum veo el perfil de los 100 compromisos se perfila también con respecto a lo que ya vimos en la historia reciente en los últimos 6 años y la verdad es que se presenta un panorama bastante alentador para México me parece que es el momento de reconciliación Adrián entre estos sectores que no son todos afortunadamente pero que sigue haciendo este escenario como ríspido de diferenciación entre chairos y fifís esto tiene que reconciliarse si pues yo creo que de nuestro lado nunca ha estado eso realmente nunca hemos buscado ofender o denigrar a la gente me parece que si debe de cambiar el discurso de la oposición y de la derecha porque incluso ahorita que hay una nueva catástrofe en Acapulco con el huracán John he visto como de repente la gente dona y escribe disfruten lo votado cuando pues híjole es un desastre natural y ya es muy mezquino eso muy mezquino y justamente no dar propina no dar esas cosas que te los de morena no les dicen así cuando digo algo que también ha caracterizado a México es que somos un país solidario y cuando hay una desgracia todos cooperamos aunque sea lo mínimo para que salga esa gente de de ese de ese problema inmediato ¿no? entonces eso no lo podemos perder porque nos ha marcado como sociedad mexicana a lo mejor desde el sismo del 85 entonces bueno probablemente desde antes ¿no? pero ahora no podemos perderlo y eso sí sería una desgracia que por diferencias políticas o ideológicas nos dejemos de ver como parte de la misma sociedad esto es una democracia cuando ganó el PRI o el PAN los que estábamos en la izquierda nunca dijimos ese tipo de cosas ¿no? y ahorita sí se me hace lamentable que muchos hasta medios de comunicación tomen este discurso tan tan aberrante y tan mezquino porque es desde bueno ahí empieza el el quiebre ¿no? así es y finalmente repito es una democracia si mayoritariamente se votó por este proyecto pues se tiene que respetar porque si hubiera ganado el otro proyecto también se hubiera respetado si hubiera sido crítico sí pero no se hubiera ido contra el votante el votante expresó su decisión ahora a todos nos toca ser críticos con el gobierno más no generar esa división a partir repito a lo mejor una señora que no da propina no sabe si el el mesero votó o no votó por Morena ¿no? pero desde ahí genera la diferenciación de yo yo puedo pagar un restaurante y tú tienes que trabajar y como tal entonces que te demoren o sea está generando esas divisiones muy profundas y que son sí son lamentables no deberían de ser parte de la sociedad más aún de la sociedad mexicana estamos estamos cerrando el programa pero no quiero irme sin rescatar un par de comentarios si me lo permites Adrián Barreto dicen muchas gracias Rotativo por abrir este tipo de espacios a las nuevas generaciones saludos Alejandro saludos también a mi compañero Adrián de su amiga Pati Pat que le saludes Adrián por favor un saludo Pati extraordinaria entrevista como siempre dicen de este lado en Atlacomulco también las cosas cambiaron y me parece muy inteligente lo que están abordando Alejandro Alejandre siempre es un gusto y un placer escuchar a Adrián Barreto en tu programa no pues ya también es el programa de Adrián Barreto uno de los más recurrentes invitados en estos programas y en estos espacios porque pues nos ha acompañado también en un proceso evolutivo dentro del el contexto político porque pues empezamos a entrevistar y a platicar con Adrián cuando incluso todavía ni siquiera entrábamos en campaña para la estatal para la del Estado de México entonces ya de allá acá imagínese usted cómo ha cambiado el escenario el Estado de México tiene a la primera gobernadora en su historia la nación mexicana tiene a la primera presidente en su historia es decir han cambiado mucho las cosas Adrián desde aquella primera entrevista yo encantado de venir como siempre igual un saludo y un abrazo a toda tu audiencia y pues uno aquí estará siempre que lo requieran para hablar de este tipo de temas que te apasionan por cierto claro también si me permites quiero mandar mi pésame a la familia del compañero Pedro Morales quien era suplente de la tercera regidoría aquí en Toluca y que lamentablemente pasó otro plano el día de ayer descanse en paz nuestro más sentido pésame a su familia en estos momentos pues de pesar de repente no hay palabras para poder aliviar un poco el dolor pero sabemos que encontrarán eventualmente la resignación nuestro más sentido pésame Adrián Barreto la 4T llega a un segundo piso este segundo piso significa evolución consolidación de proyectos y un mejor país yo creo que sí repito ya se encontró la receta para sacar gente de la pobreza no tiene que ver nada más con los programas sociales también tiene que ver con este tema de mejores salarios y ya ahorita dentro de los paquetes de reformas que se están aprobando una reforma muy importante era la del salario mínimo que el salario mínimo nunca aumente por debajo de la inflación lo que garantizará que los trabajadores siempre tengan las condiciones como lo dice el nombre mínimas para poder llevar el sustento a su casa eso y los programas ya echados a andar pues suponemos que van a seguir sacando a gente de la pobreza pero se le suma este de la beca a todas las infancias lo que ya platicamos de viviendas el desarrollo tecnológico y educativo que va a haber y pues eso asegurará que en seis años podamos estar hablando otra vez de grandes resultados evidentemente y que estos grandes resultados sean acompañados de un trabajo muy profundo que yo estoy seguro que la doctora Claudia va a hacer es la escuela de Andrés Manuel y no se va a desmarcar nunca Claudia o sea sería tonto pensar que pues alguien que perteneció en el movimiento que lleva acompañando el movimiento tanto tiempo y que repito es un movimiento no es un como decirlo no es un tema de protagonismos el mismo Andrés Manuel lo ha marcado siempre así pues se deslinde de ciertas decisiones que se han tomado en conjunto y que obviamente antes representaba el licenciado Andrés Manuel ahora la presidenta pues claro que encauzará todo esto y seguirá dando continuidad a lo que ha funcionado se espera y evidentemente para eso el pueblo mexicano el votante mexicano haya votado o no por quien hoy ocupa la presidencia de la república la obligación es dar seguimiento a esos trabajos y ver que tan efectivos son si me permites antes de despedirnos mensaje del auditorio porque bueno pues aquí la voz del auditorio se escucha fuerte y claro en cuestión de los votantes es lo que hizo el señor Obrador sabernos dividir con mucha estrategia y ponernos nombrarnos clasificarnos que los fifís y los chairos eso fue lo único que hizo ese señor tener una temática perfectamente bien para sabernos dividir y pegarle a la gente más humilde y sencilla y hacer que todos somos malos toda la clase media y la clase alta somos los malos y los únicos buenos son ellos entonces allí desde allí empezó lo que jamás en este país se había visto las divisiones ahora hasta entre las mismas familias están los pleitos por el señor este que señor este tipo que acaba de salir que ojalá y pronto lo persigan para que dé cuentas de toda la atrocidad que hizo en el país con tantas muertes y tantas violencias ojalá y algún día lo alcance el karma verdad para que también él responda de todas las atrocidades que ha hecho en el país y eso esperemos que así como ustedes hablan a su favor mañana no estén arrepentidos como las novias de rancho que les decían y no hacían caso hasta que ya vieron la realidad verdad pero bueno pues ahí estaremos al pendiente con escuchando su programa gracias saludo su opinión siempre será lo más importante nos quedamos como novias de rancho Adrián pues no creo ya dijimos varios datos el día de hoy de por qué fue un sexenio exitoso y bueno lo que habla de esta división o polarización yo repito creo que es una polarización que se da a partir de decirle a ciertos sectores que es lo que han hecho yo ese mito de que Andrés Manuel ha estado en contra de las clases medias pues si se me hace un mito bueno lo vimos cenar compartir tamalitos y atole con los empresarios más importantes de México de hecho los vemos alineados a la 4T aquellos pues empresarios más ricos incluso bueno tenemos Carlos Slim Carlos Bremer que en paz descanse muy alineados con la 4T muy cercanos a las políticas públicas de Andrés Manuel si claro y aparte yo creo que a lo que se ha referido todo este tiempo como fifís es a lo que platicábamos hace rato esa gente que teniendo las mismas condiciones que la mayoría de mexicanos cree que pertenece a otro tipo de estrato social donde puede mirar hacia abajo a los demás y el mismo Andrés Manuel en el grito decía que muere el clasismo que muere el racismo y a eso se refiere este término que se ha acuñado mucho como para el tema de fifí finalmente yo creo que Andrés Manuel los resultados están ahí son visibles para todo mundo y cualquiera los puede consultar y no creo que se haya generado una división a partir de que él llega al poder creo que la división y la polarización se generaba a partir de justamente las condiciones de pobreza que había para la gran mayoría de la población y como con esa pobreza lucraban algunas personas y desde ahí pues obviamente se generaba mayor desigualdad otra cosa que que sigue siendo otro logro de Andrés Manuel es que se redujo muchísimo la desigualdad en México antes el rico era mucho más rico que el que el pobre ahora como el pobre está mejor no porque el rico haya dejado de ser rico se reducen estas desigualdades se rompe creo yo con este mito que históricamente se dice también en un discurso muy amañado en donde decían que es que si inyectas riqueza arriba eventualmente esa estructura piramidal de un grupo de privilegiados pues permeará y distribuirá esa riqueza históricamente no solamente en México sino en distintas partes del mundo se ha desmentido esa aberración porque resulta que con esa dinámica lo único que sucede es que el dinero se estanca en la parte alta y nunca permea hacia los demás sectores y el Estado si tiene que ser el gran interventor y el gran garantizador del desarrollo porque justamente el empresario lo que busca es maximizar ganancias y eso llevó a que el salario mínimo creciera nada en los últimos 30 años y que el trabajador perdiera todo su poder adquisitivo eso llevó también a que las grandes empresas antes de este sexenio no pagaran impuestos y que la diferencia justamente fuera mayor o sea hay un empresario que es muy famoso en Twitter que él de repente cobraba bueno vendía cosas a plazos ya sabrán quién o vende cosas a plazo y de repente pues un artículo que te costaba 10 mil pesos digamos una moto lo terminabas pagando en 4 años y te costaría en 20 mil entonces eso es parte de cómo ellos maximizaban la ganancia y aprovechaban estas condiciones de pobreza sabiendo que la mayoría de gente no podía pagar un bien en una sola exhibición y pues de ahí ir cobrando con intereses muy altos esta falta de capacidad la pobreza estructural no y resulta que en un país como México el ser pobre no te garantiza cosas a bajo costo al contrario terminas pagando más por el hecho de ser pobre 5 minutos antes de cerrar el programa no quiero despedirme porque viene a colación y me viene a la memoria el militar líder de la revolución mexicana expresidente de México impulsor de la educación Álvaro Obregón que consolidó distintas alianzas y que él le escribió una carta a su hijo Humberto cuando cumplió 21 años de edad antes de ser asesinado en la bombilla el 17 de julio de 1928 es una carta muy muy extensa pero en su primer párrafo y me apuro a decírselo porque creo que viene a colación en el primer párrafo de este personaje de nuestra historia dice lo primero que necesitan los hombres para orientar sus actividades en la vida para protegerse y defenderse de las circunstancias que le son adversas y que por causas ajenas a su voluntad convergen sobre su personalidad es clasificarse clasificarse ha sido uno de los problemas cuyo alcance son muy pocos los que saben comprender tú debes por lo tanto empezar por hacerlo y voy a auxiliarte con mi experiencia le dice a su hijo tú perteneces a esa familia de ineptos integrada con muy raras excepciones por los hijos de las personas que han alcanzado posiciones más o menos elevadas que se acostumbran desde su niñez a recibir toda clase de agasajos teniendo muchas cosas que los demás niños no tienen y van por esto perdiendo a sí mismo la noción de las grandes verdades de la vida y penetrando en un mundo que les ofrece todo sin exigir nada creándoles además una impresión de superioridad tal que les llegan a creer que sus propias condiciones son las que los hacen acreedores de esa posición privilegiada así le escribía a su hijo imagínese usted dos minutos y me tengo que despedir Adrián Barreto gracias no gracias a ti Alejandro yo encantado siempre de venir también me llegó a la mente el libro de confieso que he vivido de Pablo Neruda que habla en un momento que él tuvo que elegir entre el partido de los Cadillacs o el partido de las personas que andaban descalzas y justamente eso habla de estas diferencias y bueno lo de clasificarse es algo extraordinario porque son 20 personas las que ostentan la mayoría de riqueza en el país y todos los demás seguimos siendo pueblo entonces no hay clases como tal así o nos quieren hacer creer que hay estas clases sociales y esa diferencia pero no la realidad es que la palabra pueblo refiere a todos y sobre todo a la gente trabajadora que nos cuesta día con día salir adelante Adrián nos escuchamos y nos vemos pronto Muchísimas gracias Adrián Barreto delegado estatal de Morena de nuevo invitado en esta cabina de radio y así cerramos esta semana de cobertura informativa de invitados especiales les espero el próximo lunes con la misión de mantenerle a usted a la vanguardia informativa teléfono en cabina 722 615 1215 nos quedamos con un montón de mensajes ahí pendientes de leer pero todo se los paso a Adrián con mucho gusto 10 de la mañana 58 minutos hora del centro de México nos escuchamos el lunes le recuerdo que mi nombre es Alejandro y mi apellido es Alejandre votativo noticias sin filtro en cadena azul